Sábado, a las 21 horas, vamos a traer a la banda Maciegas, que es muy reconocida a nivel de folclore en todo lo que es el Uruguay. Van a estar en el Teatro Municipal a las 21 horas. Para nosotros es un honor poder auspiciar también una banda de tal porte. Ya contamos con unas reservas y con una gran cantidad de entradas vendidas. Las entradas se venden en estilo papelería y en Legión Urbana, en la tienda en Sarandí. Y su valor es 200 pesos. Le pedimos a la gente que no se duerma, que no deje para el último momento, porque la verdad que ya la convocatoria es muy grande. Y bueno, estamos convencidos que el teatro va a estar lleno. ¿Están lanzando su nuevo disco? Ellos están en el marco de una gira nacional, están visitando distintos departamentos. Y entre ellos, bueno, Rivera, el cantante Roberto Valdivieso es de aquí, es de Rivera. Y para ellos también tienen mucha expectativa de lo que va a ser el lanzamiento acá en su ciudad, con el nuevo disco que se llama Atrapasueños. ¿Se puede reservar las entradas o hay que comprar las únicas? Debido a la gran cantidad de demanda, nosotros lo que le sugerimos a la gente es que vayan y que ya adquieran su entrada. Porque la capacidad del teatro tiene una capacidad limitada y bueno, ya hemos tenido reportes de que van a muy buen ritmo. Justo en el momento en que empezaba a encontrar oscuridad hasta en el sol de mi ciudad. Justo en el momento en el que la resignación consumía cada día mi ilusión. Adelante por los sueños que aún nos quedan, adelante por aquellos que están por venir. Gracias. 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 Gracias.